¡Animales, animales, animales! Hoy les presentamos animales de los polos. Tenemos un polo norte y tenemos un polo sur. El polo norte es la región ártica en la cima del mundo. El polo sur es la región antártica en el otro extremo del mundo. Creo que no es necesario decirles que ambas regiones son extremadamente frías, pero lo que sí puede sorprenderles es que hace más frío en el polo sur. O sea, la Antártica, que en el polo norte, o sea, el Ártico. ¿Qué les parece? Obviamente el oso polar lo sabe, ya que ustedes pueden encontrar osos polares en el Ártico, que es el polo norte, pero ustedes no encontrarán osos polares en la Antártida, que es el polo sur. Soy Hal Inden, y no estoy en ningún polo sino aquí en el zoológico de San Diego. Y en esta edición de Animales, 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 conoceremos algunos hechos interesantes acerca de los dos polos. También de los animales que ahí viven, por supuesto. Así que abrígase. Animales, 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 here and there. Animales, 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 Everywhere. There are animals in games we play and in mythology. Animales we keep as pets for whole ecology. A whale is just a mammal that flows water in the air. A worm can turn and disappear, and then he isn't there. Ah, animals, 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 everywhere. Don Javier Linden No hay flores en la Antártida, que como sabemos es el Polo Sur, pero sí hay flores en el Ártico, que como sabemos es el Polo Norte. No hay árboles en la Antártida, pero sí hay árboles en el Ártico. No hay renos en la Antártida, pero hay renos en el Ártico. Y aun cuando se dice que Santa Claus vive en el Polo Norte, que es el Ártico, y como dije, los renos viven en el Ártico, resulta que ninguno de estos renos es Dasher o Dancer, o ninguno de los otros renos que tiene el trineo de Santa Claus. La mayoría de los renos viven en Laponia, que indudablemente se encuentra en el Círculo Polar Ártico. ¿Qué podría ser la razón por la que un día un reno de Laponia se encontró dando vueltas en círculos? En el Círculo Polar Ártico, claro. Hace tanto tiempo que por supuesto pudo ser cualquier tiempo, un caribú, un reno y un buey almisclero se encontraron en la tundra ártica que, como todos saben, no está muy lejos del Polo Norte, y que por supuesto situaba al buey almisclero, al caribú y al reno en la cima del mundo, cosa que ciertamente da una grata sensación. Estoy muy contento, dijo el buey almisclero. Yo también, dijo el caribú. Me siento como en la cima del mundo, y me embarga la emoción, aunque como saben, tengo a mi familia en Laponia. ¿Quieres decir que no eres un animal del Ártico? Hubiera jurado que lo era. Ah, pero en verdad soy un animal polar. Después de todo, Laponia está en el Círculo Polar Ártico. Muy interesante, pero si eres de Laponia, por favor, dinos qué estás haciendo aquí en la tundra ártica, y por qué no estás a donde perteneces. En ese momento, un búho níbal aterrizó en la cornamenta del caribú. Me gustaría unirme a su grupo. Se supone que un búho es sabio, así que si tienen algún problema, aquí estoy para resolverlo. Y habiendo dicho esto, el búho níbal cerró los ojos y esperó escuchar lo que debía escuchar. Yo no tengo problemas. Estoy aquí feliz, sentado en la cima del mundo. Yo tampoco tengo problemas. Después de todo, el hogar es donde está el corazón. Y estoy aquí en la tundra ártica, que es mi hogar. Aunque deben entender que de ninguna manera soy todo corazón. Y el caribú caminó hacia el reno y lo besó, probando que en realidad tenía un gran corazón. Bueno, dijo el reno viendo al búho directo a los ojos y haciendo que los abriera más grandes. Yo pensaba que no tenía problemas hasta que el buey almisquero amablemente me hizo recordar que la tundra ártica no es mi hogar. Y que yo debía estar en Laponia con mi familia. Y al decir esto, una enorme lágrima rotó por su mejilla y fue a caer en una flor silvestre que al ser mojada, creció una pulgada. Tú sí que tienes un problema. Déjame pensar. Y diciendo esto, el búho volvió a cerrar los ojos. Pero de repente abrió solo uno y dijo... En primer lugar, reno, ¿cómo llegaste hasta aquí? El reno se sentó, se puso a pensar y después, meneando la cabeza, dijo... ¿Saben? No lo sé. Bueno, entonces es muy sencillo. Si no sabes cómo llegaste hasta aquí, puedes regresar a Laponia de la misma manera. Solo tienes que caminar en círculos. Cosa que parecía bastante sabia. Finalmente el reno dijo... Por supuesto, viejo sabio búho. ¿Cómo no lo pensé antes? Y diciendo eso, empezó a caminar hacia algún lugar. Y al desaparecer el reno en la distancia, el buey almisclero felizmente rió. El búho Níbal se alejó volando y el caribú tristemente dijo... Voy a extrañar a mi amigo el reno. Cosa que prueba que cuando se está en la cima del mundo, se pudo haber llegado dando vueltas en círculo. Hay siete continentes en la Tierra. Son Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia y la Antártida. La Antártida es el quinto continente en extensión, alrededor de cinco millones y medio de millas cuadradas. Los pingüinos lo saben, por supuesto, ya que los pingüinos viven en la Antártida. Curiosamente, no viven en el Ártico. Los osos polares, por otro lado, viven en el Ártico, más no en la Antártida. ¿Se dan cuenta de que los osos polares nunca han visto a los pingüinos? Bueno, pero ahora nosotros veremos algunos animales que sí y otros que no viven en la Antártida. Eso es. Y también en el Ártico, sí. En el polo norte viven los osos polares con sus pieles blancas y hermosas, pero es difícil saber cuáles son los osos y cuáles las osas. La liebre del Ártico es una liebre muy grande y el frío clima parece gustarle. Las ardillas con sus largas colas y sus grandes ojos encuentran la nieve bastante agradable. El pingüino es un ave que no puede volar, pero le encanta en el agua nadar y las fuertes ventiscas nunca le impedirán con la familia entera ir a pasear. El Ártico está en el norte y la Antártida en el sur e indudablemente son polos opuestos. Hay focas en el polo norte y también en el polo sur y grandes nadadoras son, por supuesto. Insoportable es el frío cuando el viento sopla y el invierno es una larga, larga noche. Entonces llega el verano que da paso al día. Gran espectáculo de luces en derroche. Con el sol de medianoche las flores crecen y las aves cantan. Las morsas con sus aletas aplauden y las traviesas zorras por doquier saltan. Pues sí, hay vida allá en el Ártico y en la Antártida también. Los lapones viven con sus renos en Laponia y en invierno se las arreglan para pasar la vida. Saluda el hielo eterno de los polos, a las aves, las bestias y las ballenas, al Santa Claus de nuestros sueños, a las noches navideñas frías y serenas, que nunca falte la alegría ni la tradicional cena y que a la mañana siguiente regalos a montones encuentren los niños y las niñas buenas. Como sabemos, el oso polar y el pingüino viven en polos opuestos. El oso polar vive en el polo norte y el pingüino habita en el polo sur. Nunca viceversa. Bueno, aquí está Link Elo para cantar una canción acerca de cómo sería si un pingüino y un oso polar se encontraran en el mismo polo al mismo tiempo. ¿Canta, Link? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando en el Ártico es verano, en la Antártida es invierno. Y, por supuesto, cuando es verano en la Antártida, es invierno en el Ártico. La morsa vive en el Ártico tanto en verano como en invierno. Y tal vez sea por eso que una morsa, no esta que está aquí conmigo, se encontró con un oso polar, una grulla de las dunas y un abejorro cierto día de verano. Escúchate, va a gustar este cuento. Avísame si ya lo has oído. Había una vez una morsa y un oso. Ah, ya te lo sabes. De cualquier manera, observa esto. Un oso polar estaba parado sobre el frío hielo. De pronto decidió echarse a nadar. Se dio una gran zambullida y pensó, esto es vida, esto es gozar. Nadó y nadó en aquella agua helada, cosa que por fortuna no le molestaba. A tiempo atrapó un pez, su platillo favorito. Estaba feliz, muy bien la pasaba, cuando de repente en el cielo vio a una grulla de las dunas volando. Con agilidad asombrosa y sus alas bien abiertas, rápidamente venía bajando y aterrizó junto al oso polar que al hielo había vuelto a subir. Entonces el oso dijo, Bienvenida, amiga. Qué bueno que has venido. Luces muy bella, debo admitir. Gracias, oso. Replicó la grulla. Llegar hasta aquí me ha costado trabajo. Tú sabes que vuelo al Polo Norte todos los veranos y a menudo hasta de noche viajo. En ese instante un armiño llegaba y un abejorro aparecía. Una foca con sus aletas aplaudía y todos vieron una morsa que del mar salía. Y digo, habló la morsa, Somos un grupo extraño que nos habrá traído hasta aquí. El abejorro zumbó, la foca aplaudió y la grulla se quedó parada como un maniquí. Me pregunto si la hora ha llegado, dijo la morsa, para hablar de leyes, de zapatos, de barcos, de lacre, de coles y de reyes. El oso polar rió, el armiño dejó escapar un chillido y la grulla dijo, Ya te hemos escuchado decir eso antes y siempre nos ha caído como un bombazo. Por supuesto, gruñó la borsa. Eso fue hace tanto tiempo que seguramente debía haberlo olvidado. Y se deslizó dentro del agua diciendo, Saben yo si estoy enterado. El abejorro zumbó, la foca aplaudió y el armiño soltó un chillido. En ese mismo momento apareció una extraña criatura con un gancho colgando del pico. Traía un pez en una de sus patas, un vistoso chaleco usaba, su cuello parecía un bastón de hockey e identificarla muy difícil resultaba. Un ojo era azul, el otro verde, era una pelota a su cabeza. De repente abrió la boca y esto fue lo que dijo esa rareza. La morsa tiene razón, ustedes son un grupo muy extraño aquí en el hielo polar, aunque en realidad todos pertenecen al ártico, unos pueden volar y otros pueden nadar. La criatura empezó a dar vueltas, su pelota golpeó con el bastón en un giro y su cabeza rodó lejos, pero volteó para decir, Oigan, ese fue un buen tiro. Entonces el abejorro zumbó, la foca aplaudió y el oso polar emitió un rugido. Y de repente la criatura desapareció. En un abrir y cerrar de ojos se había ido. Todos aplaudieron entusiasmados mientras el oso polar en el agua se zambulló. La foca desapareció, el abejorro voló y la grulla vio un pez y lo atrapó. El armiño solo meneó su delgada cola y finalmente por ahí se echó a andar y todo volvió a quedar como estaba después de la larga noche polar. Los esquimales, por supuesto, viven en el ártico así como ardillas, caribús, aves, focas, peces, ballenas y también el buey almisclero, que tal vez sea el animal más raro del ártico. Y a pesar del hecho de que parece bisonte, no es bisonte, o búfalo, si prefiero. El buey almisclero no tiene parientes vivientes y es uno de los pocos animales que probablemente descienden directamente de un animal prehistórico. Estos son mañales, pero pronto crecerán. Y ahora que hemos conocido al buey almisclero, que como dije es uno de los más raros habitantes del ártico, aquí tenemos algunos datos raros y otros no tan raros que podrían interesarles acerca del ártico y, por supuesto, de la Antártida. Hay un ártico y una Antártida. El polo norte está en el ártico. El polo sur está en la Antártida. Y cuando es verano en el polo norte, es invierno en el polo sur, o viceversa si lo prefieren. La Antártida está cubierta de hielo. La mayor parte del ártico está cubierta de hielo. Islandia no está en el círculo polar ártico donde hay hielo. Y en Islandia no hay hielo. Pero Groenlandia, que en idioma escandinavo significa tierra verde, no es tan verde y la mayor parte de su territorio se encuentra en el círculo polar ártico. En el año 982, el vikingo Erick el Rojo descubrió Groenlandia, la isla más grande del mundo. Y su hijo Liv Erikson, que descubrió Norteamérica alrededor del año 1002 cuando navegó rumbo al oeste desde Groenlandia, creció ahí. Pero a los vikingos no les interesó América y tuvieron que pasar más de 400 años para que en 1492, Colón descubriera América. Una pintura de John Vanderling, La llegada de Colón. Dinosaurios y otros animales caminaron sobre el suelo del Ártico y de la Antártida hace millones de años. Cuando la tierra estaba cubierta de vegetación y entonces llegó la Edad del Hielo, la tierra empezó a enfriarse y grandes capas de hielo cubrieron las regiones polares. El caballo moderno, el camello, y el elefante fueron los primeros en aparecer durante la Edad del Hielo. El almisclero del Ártico y los mamuts se adaptaron al frío y hacia finales de la última Edad del Hielo, el hombre prehistórico pintó animales en las paredes de las cuevas en Francia y España. A lo que se llamó pintura rupestre, dos toros, pintura rupestre de la caverna de Lascaux. Otra pintura rupestre de la caverna de Lascaux, un toro y un caballo rojo. Pinturas de venados también de la caverna de Lascaux. Un pisonte pintado en la pared de la gran caverna de Altamira, España. Un griego llamado Piteas fue probablemente el primer explorador del Ártico en el siglo IV antes de nuestra era. Ártico viene del vocablo latín Arctos, que los romanos usaban para describir las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Pero es importante recordar que la palabra Arctos en latín significa noche y como todo mundo sabe, las estrellas salen de noche. Y la estrella del norte, que es la estrella polar, es la más brillante de la Osa Menor, que por supuesto nos trae de vuelta al Ártico, que viene del latín Arctos y que significa noche. En 1607, Henry Hudson trató de navegar a través del polo norte. El hielo lo detuvo, pero encontró los mares llenos de ballenas y la industria ballenera comenzó. El hombre las mató por su aceite y sus barbas. Las ballenas murieron. El explorador británico Capitán James Cook partió en busca del continente del sur, la Antártida. El hielo lo detuvo. Era 1903 y el inglés Robert Scott logró llegar a sólo 575 millas del polo sur. Era la época del gran escritor ruso Chejo, de Sigmund Freud, de los impresionistas franceses, la pintura de Cezanne, naturaleza muerta con cebollas. Y en abril 6 de 1909, el almirante Robert Peavy con Matthew Henson y cuatro esquimales llegaron al polo norte. En 1912, Scott lo intentó una vez más y logró llegar al polo sur sólo para descubrir que Rob Lammonson había llegado un mes antes. En 1926, el almirante Richard Byrd fue el primer hombre en volar sobre el polo norte. Y en 1929, el primer hombre en volar sobre el polo sur. Hay un Ártico y una Antártida. Polos opuestos, fríos, prohibitivos, hostiles y sin embargo hay vida. En el Ártico viven los esquimales. Hay osos polares y liebres del Ártico. Abejorros, patos, gansos, glotones y caribús. Y no olvidemos a las focas, ballenas y muchos más. Incluyendo, por supuesto, a la morja. En la Antártida viven los pingüinos, los albatros y los petreles. El bacalao de la Antártida y los camarones de agua dulce. Y no olvidemos a las focas y las ballenas. Ya no hay muchas de ellas. El hombre y los animales en el hielo polar. Lo más frío del planeta. Un reto a la supervivencia. Roger Caras, el hombre del corazón ardiente, nos trae algunas frías realidades acerca de los animales polares. Roger. Gracias, Carl. Cuando una cosa es redonda, es difícil imaginar que tenga extremos, pero las regiones polares realmente son los extremos de la Tierra. Y se ven tan lejanas como los animales que habitan ahí. El oso polar, por ejemplo, es diferente a cualquier otro oso del mundo. Los pingüinos del Polo Sur también son animales que se han adaptado a las terribles exigencias de su medio ambiente. Focas, morsas, ballenas, todos los animales asociados con el mar, con el hielo y con los más apartados confines de nuestro planeta. Los animales polares son ejemplos de adaptación. Encontraron un mundo donde no había competencia, pero debieron adaptarse a esos tremendos lugares que otros animales tuvieron que evitar. Seguramente hubo fracasos a lo largo del proceso, nunca lo sabremos. Y los animales que ahora habitan en el polo ciertamente tuvieron éxito. Su mundo solo les pertenece a ellos, excepto cuando nosotros llegamos ahí para maravillarnos ante lo adaptable que puede ser la vida. En invierno, las temperaturas de la Antártida, es decir, el Polo Sur, bajan hasta 80 grados Fahrenheit bajo cero. Eso es frío. En el Ártico, llegan a bajar hasta 50 grados bajo cero. Aquí no hace tanto frío, pero estarán de acuerdo en que tampoco hace calor. ¿Cómo pueden sobrevivir los animales? Veamos al oso polar, el rey del Ártico, grande y fiero con un grueso abrigo blanco que lo protege del frío. Gruzos cojines de piel en sus patas para no resbalar en el hielo ártico y para mantener calientes sus patas. Un excelente buceador y nadador. ¿Cómo sobreviven los animales polares? Como siempre, la naturaleza los ha provisto de todo lo que necesitan para sobrevivir en el lugar donde habitan. Toda una dama, la madre naturaleza, dejémosla sola y hará un magnífico trabajo. y hará un magnífico trabajo. Reviva lo mejor que hubo en la televisión chilena. Archivos en VHS On Demand Rescatando el pasado análogo en video.